Arcángel 7 ¿De dónde vengo y adónde voy? Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Y aunque tanto te demostré amor Lo mucho que te amaba Y hoy simplemente te vas Como si nada Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Así como si nada Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Por más que intento Por más que intento No puedo olvidar Eres como si nada Eres como una llama Que arde en el fondo De mi corazón Y ahora tú Y tú te vas Y tú te vas Así como si nada Y tú te vas Acortándome la vida Y agachando la mirada Y tú te vas Y yo me pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Oh, oh, oh